Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos. Este es un pequeño espacio de encuentro en el que os vamos a presentar los materiales curriculares, interdisciplinares y con perspectiva ecosocial que hemos estado haciendo desde Fugen. Bien, básicamente hemos pensado como cuatro grandes bloques de este pequeño seminario. Un primero que tiene que ver con una pequeña justificación. Uno segundo que sería presentaros cuál es la narrativa, la lógica pedagógica que tienen detrás los cinco materiales que tenemos sobre la mesa ahora mismo. Una tercera parte, pues plantear dificultades que hemos ido encontrando en nuestra propuesta en marcha de los materiales, en nuestros propios centros, pero también en otros centros. Y una última, pues abierta a lo que queráis plantear y que desde ahí podamos tener un diálogo sobre lo que consideréis relevante. La presentación en principio la vamos a hacer María González, que es profesora de uno de los colegios de Fugen en Lourdes y además también es la subdirectora del centro. Y yo, que soy Luis González, que soy el responsable de Educación Ecosocial dentro de la Fundación. Así que sin más, vamos allá y empezaría María. Bueno, buenas tardes. Pues yo voy a empezar comentándoos así algunos aspectos generales en relación a qué nos animó en nuestro centro a poner en marcha estos materiales ecosociales. Como decía Luis, soy profe de Biología en concreto y también formo parte del equipo directivo. Y esto lo veremos sobre todo en la parte de las dificultades, pues ahí hay algunas cosas que se pueden trabajar desde esos dos ámbitos como profes y como equipo directivo. Pero así en principio nos parecía más interesante comenzar compartiendo por qué decidimos poner en marcha estos materiales. Porque entendemos que si sabemos por qué hacemos las cosas, pues nos es más fácil impulsar algunas metodologías, contenidos y también formas de evaluar diferentes que nos van a requerir movernos un poco de esas zonas de confort a las que estamos más habituadas y habituados. Pues os cuento que hace ya bastantes años que hago con mis alumnas y alumnas un ejercicio muy sencillo. Les pido que escriban en un trozo de papel una palabra que exprese cómo se sienten cuando piensan en su futuro. Y durante los años las palabras que han salido han sido muy distintas, pero en estos últimos cursos me ha llamado la atención que la mayor parte de las palabras son como algunas de estas que os voy a decir ahora. Incertidumbre, dudas, angustia, miedo, rabia, tristeza, cabreo, temor, alarma, inseguridad, pena, injusticia. Alguno o alguna pone ahí curiosidad como una de las cosas en las que piensa el futuro. Pero son palabras bastante distintas a las que salían hace más cursos. Y yo les he preguntado por qué ponen esas palabras cuando piensan en su futuro. Y siempre responden algo parecido. Hacen alusión a los datos científicos, esos datos que dicen que si no cambiamos las cosas pues se van a producir cambios sin precedentes en relación al cambio climático. Y también hablan de que piensan que los gobiernos y las personas que toman las decisiones pues parecen no están dispuestas a cambiar nada. Y yo he pensado mucho sobre esto, sobre esas palabras que eligen para definir su futuro. Y os voy a compartir dos reflexiones en torno a ello. La primera es que yo me pregunto cómo saben todo esto. Porque en general no lo aprenden en los centros educativos. Si analizamos los currículos oficiales, pues sabemos que el alumnado a lo largo de su etapa educativa sabe analizar sintácticamente frases con todas esas subpartes que puede tener cada una de las frases o cómo se clasifican los trigángulos o lo que me toca más a mí, las partes de la célula, que es una mitocondria para que sirve. Todo esto lo repiten durante varios cursos. Pero parece que en general no sabrían contestar a preguntas como cuántos migrantes hay empujados por causas ambientales o cuánto se prevé que haya en un futuro. Si afecta el cambio climático más a las mujeres y si es así, por qué. Qué relación tiene nuestra alimentación con el cambio climático o si hay alguna relación directa entre la biodiversidad y que nosotras podamos estar vivas. Y creo que la mayoría de los que lo saben en realidad no lo han aprendido en la escuela, a pesar de que uno de los objetivos fundamentales de la escuela es ayudar al alumnado a comprender el mundo en el que vive y a desenvolverse satisfactoriamente en él. Y si nos creemos los datos, esos datos que pensamos que no son catastróficos, sino que son un diagnóstico, pues pensábamos en nuestro centro que era importante pararnos a pensar cómo actuar para revertir esta situación. Y de ahí pensamos que las educadoras y educadores no podemos actuar como si no estuviese ocurriendo nada porque es nuestra responsabilidad preparar a estos alumnos y alumnas para el futuro que tienen por delante y tratar de dotarlos de estrategias que les ayuden a diferenciar los procesos que ayudan a sostener la vida de aquellos otros procesos que la destruyen. Pensamos que la educación es un servicio esencial no solo en la formación de cada uno de los individuos en concreto, sino también en un sentido más social y más colectivo, porque la educación tiene la posibilidad de contribuir a crear esas otras sociedades más justas, más sostenibles y más en paz. De manera que pensamos que nuestra labor seleccionando qué contenidos vamos a trabajar, con qué metodologías y también la manera de evaluar, pues puede marcar la diferencia entre un alumnado que lo que persiga es legitimar el modelo actual y posicionarse en él de la forma más ventajosa posible, o educar para que haya personas que comprendan todos los grandes problemas que ya tenemos por delante y que adquieran valores, habilidades, conocimientos que les permitan desarrollarse críticamente ante ellos. Y es desde esta convicción de que somos imprescindibles en esta tarea que es urgente y que es necesaria, desde donde decidimos poner como eje central en nuestra práctica cotidiana, en las cosas que trabajamos, esto es lo que venimos llamando como educación ecosocial y que los materiales son una propuesta para ayudarnos a ponerlos en práctica. La segunda reflexión que me hacía tiene que ver con que no cabe duda de que muchas de estas alumnas y alumnos, a pesar de que a las y los adolescentes a veces se les tilda un poco de que son pasotas y que les da igual todo, yo creo que no, estoy convencidísima de que no. Y esto, de esas palabras, cuando hablan de su futuro, pues es una muestra más de que les afecta, les afecta lo que pasa. Y de alguna manera creo también que nos están demandando que hagamos algo, que no quieren ser receptores pasivos de este mundo que se está poniendo tan complejo, sino que quieren ser, muchos de ellos y ellas, agentes activos de cambio, porque en realidad el futuro no está escrito. Y creo que hay tres pasos que podemos trabajar con nuestro alumnado para darles la posibilidad a que sean esos agentes de cambio, si es que quieren serlo. Primero, darles la posibilidad a que se indignen y para indignarse hace falta sentir, de manera que creo que es importante que dotemos a nuestras estrategias educativas y a nuestros procesos educativos de momentos en los que no solo se pueda pensar, no desde lo racional, sino también que tengan la posibilidad de sentir y de indignarse hacia cosas que no les gustan. El segundo paso creo que sería ayudarles a que descubran las cosas que pasan en el mundo, las causas de esa indignación que a veces sienten. Y el tercer paso sería dar espacios para generar procesos para que puedan actuar. Creo que estas tres cosas, ayudarles a sentir, comprender las causas de esas cosas que sienten y dar espacios para actuar, son elementos que en estos materiales están recogidos y que nos ayudan a las docentes que queremos impulsarlos, pues nos dan una herramienta para poder ponerlos en marcha. De manera que podríamos resumir que hemos puesto en marcha estos materiales en nuestro centro porque creemos que los centros educativos son lugares donde generar procesos de cambio porque son sitios donde se junta gente muy diversa y que puede pensar conjuntamente otras maneras de habitar el planeta, porque son lugares también donde imaginar, y desde luego para cambiar las cosas pensamos que hace falta un cambio de imaginarios que no puede salir de una única persona ni de una única clase social y justo los espacios educativos son lugares donde hay una convergencia de un montón de diversidades. Pensamos que lo que creemos ayuda a dar forma al mundo, por eso es esencial que las y los docentes pensemos no solo que somos capaces a contribuir a este cambio, sino que ese cambio es posible, que es importante que pensemos, eso que dicen algunos de ellos y ellas, de los adolescentes, que el futuro no está escrito. Y además pensábamos también en estas reflexiones que hacíamos que es urgente este cambio, que es importante pensarlo pero que también es importante pasar a ese tercer paso que era actuar. Y además otra de las cosas que nos impulsaba es que mucho alumnado, pues eso, lo que os decía antes, demanda ser agente activo de cambio y a mí ellas y ellos me han enseñado la diferencia entre que reciban pasivamente contenidos o que les dejemos e incentivemos a que se impliquen en su proceso de aprendizaje, porque esa es la diferencia entre generar acción o generar inacción. Quieren sentir, quieren desarrollar su pensamiento, quieren actuar y también de alguna manera nos dicen que tenemos la responsabilidad como adultas, que hemos contribuido también a generar todas estas problemas, a formar parte de la solución o de las posibles soluciones. Me han enseñado también que es la participación y los vínculos, lo que más les mueve en sus procesos de aprendizaje y que quieren ser generadoras de ese cambio, de eso que llaman esperanza activa y que es esa esperanza, que no es una palabra así abstracta, sino que es esa cosa que se construye haciendo distintas cosas que pueden contribuir a mirar de manera distinta al planeta y a caminar de manera distinta por el planeta. Así que, este sería como esa primera parte de contaros un poco cuáles han sido las motivaciones así, estas que nos pegan en el estómago fuerte para decidir impulsar estos materiales. Y ahora Luis os cuenta un poco cómo son estos materiales, en qué consiste, y luego ya vuelvo con las dificultades que hemos tenido, que han sido algunas. Gracias. El micro, Luis. Gracias María. Añadir que además cuando pensamos en los materiales tuvimos un recorrido previo y dijimos, necesitamos transformar lo que sucede dentro del aula, necesitamos transformar los currículos, los contenidos, los objetivos, la forma de evaluación y también las metodologías y ahí hicimos una propuesta de currículo con perspectiva ecosocial. Entendemos que además a esa propuesta de currículo la teníamos que dotar de herramientas y que más herramienta desde una perspectiva pedagógica que unos materiales que te ayuden a llevar a cabo ese currículo. que de alguna manera contengan esa mirada ecosocial, que tengan esa mirada holística, con una mirada interdisciplinar, que sean capaces obviamente de abordar los contenidos curriculares porque tenemos que abordar en la etapa de secundaria, ¿no? Y que bueno, pues que de alguna manera nos faciliten cosas que el profesorado de manera individual y en solitario, pues normalmente no es capaz de llevar a cabo. Así que con esa filosofía, pues nos pusimos en marcha a hacer estos materiales y bueno, os voy a presentar un poco cuál es la esencia de estos materiales que hemos ido creando y que son de alguna manera, pues los que ahora mismo compartimos. Bueno, una primera idea era, vamos a intentar coger pues elementos importantes del ABP, del aprendizaje basado en proyectos, o del APS, del aprendizaje y servicio, no con todas sus potencialidades, porque entendemos que todas sus potencialidades suelen requerir pues mucho esfuerzo, mucho trabajo por parte de los claustros, que la mayoría de los claustros, pues bueno, por distintas circunstancias no están en capacidad de poderlo hacer, pues para coordinar bien todo el material, para poner en marcha proyectos nuevos que partan de las necesidades del alumnado, bueno, esto es una dificultad, nos estamos encontrando dentro de los distintos claustros de los distintos centros. Así que hemos intentado hacer un material que ahorre gran parte de ese trabajo de coordinación, no todo, pero gran parte de ese trabajo de coordinación, porque sea el propio material el que coordine esa mirada interdisciplinar que rompa pues estos compartimentos estancos que son las asignaturas, porque la realidad no es así, no son compartimentos estancos, sino que es un todo interrelacionado. Así que para ello lo que tenemos son materiales que engloban todas las asignaturas juntas en un mismo libro, con además un apoyo en un aula virtual pues autoeditable para que el profesorado lo haga suya y cambie lo que considere, que parten de un detonante común que de alguna manera presenta la narrativa que va a acompañar a toda la unidad. Después cada una de las asignaturas trabajan en su caja horaria de manera autónoma, porque es el propio material el que las va coordinando sin necesidad de reuniones entre el profesorado. Y al final lo que sí que tenemos es una ruptura pues del horario habitual para que el alumnado durante, dependiendo de lo que estamos hablando, un día, una semana, pues trabaje en un proyecto final que recoja los aprendizajes que han estado trabajando en cada una de las asignaturas y que de alguna manera le dé un cierre pues a ese proyecto que hemos ido elaborando con esa narrativa que va haciendo y lo conductor de todo el material. Todo esto lo hacemos con una mirada ecosocial, es decir, con una mirada que intenta atender pues a un desarrollo de habilidades para la democracia, de habilidades para la justicia social y de habilidades para la sostenibilidad y que lo metemos pues embebido dentro de los contenidos curriculares habituales. Hemos intentado que los materiales sean lo más flexibles posibles en varios sentidos. Un primero en el que, bueno, a la vez que tienen una secuencia y una propuesta de secuencia formativa son también, y les hemos querido dar una cierta vocación, de banco de recursos para que sea el propio profesorado el que escoja qué actividades llevar a cabo con la secuencia que considere pues para adaptarse a sus realidades, a las realidades de su alumnado y demás. Son flexibles también porque tienen toda una parte de la aula virtual en el cual, como decía antes, hay actividades autoeditables que el profesorado puede modificar para como considere y que de alguna manera pues lo haga suyo. Son flexibles porque no hace falta hacerlo todo, es más, porque no te da tiempo hacerlo todo, están pensadas para que, bueno, de alguna manera puedas escoger. Y son flexibles en último lugar porque aunque incluye todas o casi todas las asignaturas de los distintos cursos de la ESO pueden realizarse solo en algunas asignaturas, no es necesario englobarlas todas y desde ahí también habría flexibilidad. Un tercer elemento tendría que ver con que hemos intentado embeber dentro de los materiales la atención a la diversidad, sobre todo planteando actividades pues para personas que, por lo que sea, han ido aprendiendo de forma más rápida en esos temas y que les permita profundizar, mientras otras que les cuesta más y que, bueno, pues que desde ahí les permita pues tener esos refuerzos que necesitan. Y por último, la metodología que trabajamos es una metodología muy basada en la construcción colectiva del conocimiento, por más que es una metodología abierta y que el profesorado pueda hacer suya, ¿no? Y que está bastante flexible también en ese sentido, pero hay mucho trabajo en base pues a investigaciones, en base a trabajos en grupo. De hecho, el libro, por más que tiene pues contenidos, no tiene lo que hay que aprenderse, porque muchas veces eso que aprendemos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues lo va construyendo el propio alumnado a través de actividades y las tenemos señaladas para que luego las pueda encontrar de manera sencilla. No solamente tiene una metodología muy articulada a través de esa construcción colectiva del conocimiento, sino también a través de metodologías activas. El eje vertebral de los materiales no es el texto, sino que es la actividad. Tienen muchas actividades y son las actividades las que les permiten ir consiguiendo los aprendizajes, adquiriendo los procedimientos, las actitudes, las actitudes, los conocimientos, pues que van a ser parte de su proceso de aprendizaje. Hay claramente un aprendizaje activo. Bueno, pues ahora mismo tenemos un material, por lo menos para cada uno de los cuatro cursos de la ESO, para dos de ellos tenemos dos materiales y que os voy a presentar brevemente. En primero tenemos dos materiales que sirven un poco para ejemplificar las dos grandes estrategias que hemos tenido a nivel de abordaje de estos materiales. Uno es para el principio del curso, para el principio del primer trimestre, que va alrededor de Gaya con dos claros objetivos ecosociales. Uno, que el alumnado conozca y se maraville con el funcionamiento de la vida, y esto lo articulamos sobre todo en geografía y en biología. Y dos, que el alumnado elabore éticas, acordes con la idea de que existe Gaya, Gaya entendido como un superorganismo que comprende el resto de organismos vivos que hay en la Tierra y esto lo trabajamos sobre todo en valores éticos y en inglés. Y el resto de asignaturas, de alguna manera, acompañan y van arropando lo que se trabaja en estas cuatro asignaturas. Este digo que es un primer modelo en cómo abordar lo ecosocial dentro de los materiales, porque en este, como veis, el eje conductor del proyecto es puramente ecosocial. Así que, por ejemplo, empezamos con un detonante en el que tienen toda una serie de pruebas con un carácter netamente lúdico que de alguna manera les introduzcan a la idea de que la Tierra puede estar viva, puede estar viva más allá de los organismos que la componen, sino como un todo interrelacionado. Y que ha habido culturas a lo largo de la historia que se han articulado alrededor de esta idea. Y de hecho, el detonante viene de una cultura que existió y que probablemente tenía cosmovisiones de este tipo. A partir de ahí vamos entrando en cada una de las asignaturas. Por ejemplo, lo que es biología y geografía dialogan como una especie de aprendizaje en cremallera. En ambas se trabajan temas como la atmósfera, como la geosfera, como la hidrosfera, que son los contenidos curriculares que tocan en ese momento del curso de primero. Y bueno, pero lo que intentamos es que se engarcen unos con otros a través de la teoría esta de Gaia, intentando que conozcan y que se maravillen con la vida. Por ejemplo, cuando hablamos de la atmósfera, en biología, pues trabajan como la atmósfera facilita la vida y ha sido creada por la vida. La vida ha creado la atmósfera que más le convenía para su propia expansión. Y mientras tanto, en geografía, trabajan como la propia vida es capaz de regular la temperatura de la atmósfera que más le conviene, pues esos 15-16 grados que están estabilizados gracias al efecto invernadero. Y además vamos al poder, a la potencia que tiene la vida, el conjunto de los ecosistemas, por ejemplo, para autorrepararse después de grandes cataclismos, como pudo ser todo el proceso de la quinta gran extinción de especies, la de los dinosaurios, fruto del meteorito este que cayó. Y a partir de ahí aprenden también esas grandes potencialidades que les ayuden a maravillarse con cómo funciona la vida. Decía, este es como uno de los grandes aprendizajes, el otro tiene que ver con los valores que acompañan a la existencia de una vida tan maravillosa sobre la Tierra. En valores lo que hacen es que acompañan a una joven antropóloga que empieza a investigar sobre la famosa carta del indio Seattle, al presidente de Estados Unidos, y a partir de ahí va elaborando cuáles serían los valores acordes con la existencia de Gaia, con la teoría de Gaia. En inglés lo que recorremos como una especie de estructura en estribillo que se va repitiendo tres veces, pues son tres culturas que tienen valores que tienen que ver con este respeto del entorno y con esta integración en el entorno. Me refiero a la cultura San, a la cultura Quechua y a la cultura Inuit. Y esto lo hacen pues trabajando los contenidos propios de aprendizaje de la lengua inglesa. Y decía, y el resto acompañan. Por ejemplo, en plástica se trabajan el punto, la línea y el plano que nos permiten dos cosas. Por una parte, esa mirada holística, integral, que tiene mucho que ver con entender el conjunto de los ecosistemas y de cómo funciona la vida, pero a la vez, pues bueno, trabajar eso desde lo que es el land art, bueno, pues el arte, pues muy vinculado a lo que es la naturaleza. En lengua y literatura lo arrogamos de forma distinta. Ahí en lugar de trabajar lo que sería la parte viva de la tierra, trabajamos la parte que no está viva de la tierra, lo que estaría en el subsuelo a través de una novela apasionante como es Viaje al centro de la tierra y que nos permite repasar toda una serie de cosas. Estamos al principio de curso, de primaria, para ponernos un poco a tono de lo que va a ser la nueva etapa educativa de la ESO a través de esta novela de Julio Verde. El segundo, la segunda gran estrategia que hemos seguido es la que tiene que ver con el eje conductor no es ecosocial, pero la forma en que trabajamos ese eje conductor sí que tiene esa mirada ecosocial. Para el tercer trimestre, primero de la ESO, tenemos una unidad que es la del Mediterráneo y en esa unidad el eje conductor es el Mediterráneo durante la Grecia clásica. Ya digo, no es un eje ecosocial, pero la forma en la que lo abordamos sí que va metiendo esa mirada ecosocial. Por ejemplo, en el detonante presentamos a los distintos personajes que nos van a acompañar en cada una de las asignaturas. En esta unidad hay uno o varios personajes que acompañarán a nuestro alumnado en el recorrido de aprendizajes que van a ir haciéndolo y presentamos el Mediterráneo en el presente, el Mediterráneo en el pasado, porque van a ser como los dos grandes elementos. Durante el grueso del proyecto lo vamos a trabajar en el pasado, en el momento de la Grecia clásica, y en el proyecto final nos vendremos al presente y veremos cómo se viaja en el Mediterráneo en el presente. Por ejemplo, en el pasado conocemos los ecosistemas mediterráneos a través del viaje de un Chotacabras, que es el personaje que nos acompaña, y vemos esos ecosistemas mediterráneos y a la vez aprendemos esas cosas que se aprenden en los viajes como elementos muy vitales, y en este caso con una perspectiva ciertamente ecocéntrica, porque a fin de cuentas estamos hablando de un pájaro. En geografía e historia tenemos una mirada que es como un gran trabajo en grupos de expertas y de expertos, son personas que vienen de fuera de Europa, de otras culturas distintas, y quieren conocer cómo funciona el Mediterráneo en la Grecia clásica, más en concreto toda esa cultura helenística. Esto nos permite, aparte de un funcionamiento muy dinámico y muy activo por parte del alumnado, con esos grupos de expertos y expertas, nos permite, por ejemplo, romper la visión muchas veces eurocéntrica, no hablamos solamente de Grecia, sino que hablamos también un poquito presentando otras culturas, como la India, como lo que podría ser la China, como la del Kush, o algunas culturas marcadamente igualitarias, no basadas en la jerarquía, que también nos abren visiones distintas de otras formas de órdenes sociales a nuestro alumnado. Y a la hora de estudiar la cultura griega, pues no solamente hablamos de lo que tiene que ver con su poderío militar, con su desarrollo artístico, con su organización política, sino que también hablamos de temas que tienen que ver con las desigualdades, por ejemplo, el papel de las personas esclavizadas en la cultura griega, o el papel que tenían las mujeres como claramente subalternas a los hombres. En matemáticas lo que hacemos es trabajar los contenidos de álgebra a través de un método basado en el reto matemático. Al principio este personaje pierde su cabeza y durante toda la unidad lo que tiene que ir es aprendiendo elementos básicos del álgebra para al final ser capaz de resolver su cabeza, de recuperar su cabeza. Y esto visibilizando elementos como el papel de las mujeres, de algunas mujeres en la Grecia clásica, y que nos dan esa mirada ecosociera. En inglés lo que tenemos es una estructura muy parecida a lo que eran los libros, que imagino que conoceréis, de Elige tu propia aventura, en la cual el alumnado va a ir tomando decisiones a lo largo de su recorrido educativo y en función de la decisión que tome, pues así irá teniendo un recorrido educativo u otro. Van a tener que hacer el viaje de Jasón y los Argonautas y bueno, pues si son capaces de ir tomando sus buenas elecciones y resolviendo las pruebas, que son pruebas de aprendizaje del pasado en inglés, de cómo expresarse en pasado en inglés, bueno, pues serán capaces de conseguir al final el vellocinio de oro o no, dependiendo de cómo les vayan las cosas. En valores, pues lo que tenemos es un trabajo del pensamiento mítico y cómo se evoluciona el pensamiento racional, algo que de alguna manera se produce, no solo, pero en la Grecia clásica. Y esto, pues bueno, pues lo hacemos a través de una estructura en estribillo en la que el mar es como el elemento que se va repitiendo y que nos ayuda a entender el pensamiento mítico y también el pensamiento racional. Pero nuevamente miramos también fuera de Occidente y vemos cómo en otras culturas de distintos continentes también se dio ese salto hacia el pensamiento racional, no es un patrimonio único y exclusivo de Europa. Y todo esto acaba desembocando en un proyecto final en el que después de haber estudiado el pasado y cómo se viajaba a través del Mediterráneo en el pasado, estudiamos el presente y cómo se viaja el Mediterráneo en el presente. Y en concreto, cómo se migra a través del Mediterráneo desde las riberas sures hacia las riberas nortes. Y bueno, básicamente lo que tienen que hacer es todo lo que han ido aprendiendo en cada una de las asignaturas, convertirlo en unidades didácticas que expliquen y que tengan de trasfondo de manera ecosocial pues cuáles son los problemas migratorios que tenemos ahora mismo en el Mediterráneo. Es un aprendizaje y servicio al profesorado que de alguna manera le pone pues pequeñas técnicas o pequeñas unidades didácticas pues para trabajar su asignatura con esa mirada ecosocial. En segundo, que fue la primera unidad que hicimos, hemos diseñado una unidad para el segundo trimestre que de alguna manera por una parte valore la ecodependencia de las ciudades, que ponga ese elemento pues en valor cuando ponemos la historia de las ciudades en estudio y que luego además trabaje sobre los futuros que podemos tener de las ciudades tanto utópicos como distópicos. Así que empezamos con un detonante muy sensorial en el que hacemos un paseo sonoro por la ciudad y a ver qué cosas nos despierta. La ciudad actual y a partir de dos micro relatos nos aproximamos a lo que puede ser pues tanto la ecodependencia urbana como esos futuros utópicos y distópicos que van a ser los elementos centrales de toda la unidad. Y ahí entramos en las asignaturas. Por ejemplo, en geografía e historia pues ese recorrido habitual que hacemos a través de la historia de la ciudad lo hacemos pues dando énfasis no solo pero también dando énfasis a esa ecodependencia pues material y energética de las ciudades. Nuestras ciudades no serían las metrópolis que tenemos en la actualidad sin petróleo o sin tener detrás un consumo extensivo de materiales. Pero no solo hacemos eso sino que entendemos que la ciudad no es solamente la ciudad occidental sino que hay distintos modelos de ciudad en distintos lugares del mundo y esto se trabaja por ejemplo con un proyecto de investigación y nos centramos mucho en lo que son los retos los problemas urbanos pues actuales. No hacemos especial incidencia en los materiales energéticos que es lo que vamos trabajando pero no solamente a lo largo de ver cómo trabajamos la geografía. En física trabajamos todo lo que es el cambio climático por qué se produce qué implicaciones tiene cuáles son sus causas y demás. Trabajamos los distintos tipos de energía energía cinética energía potencial en general las energías metacánicas acoplados como veis por ejemplo en esa ilustración pues al trabajo habitual en una ciudad en este caso en un huerto urbano y también vemos pues lo que tienen que ver con las energías tanto las fósiles como las renovables con los límites de las fósiles no solamente por sus impactos y su relación con el cambio climático sino porque se están agotando y de alguna manera las posibilidades y limitaciones que en duda cabe que tienen también las renovables pues para que den pues por ejemplo potencias similares a las que dan los combustibles fósiles. Y en lengua por ejemplo lo que trabajamos son pues una introducción a lo que es la literatura utópica y distópica que acaba conllevando pues un proyecto final en el que juntamos aparte de cosas que se ven en el resto de las asignaturas sobre todo las cosas que se ven en esas tres. Hemos visto la ciudad con su ecodependencia hemos visto el cambio climático y su relación con distintas fuentes energéticas y demás y hemos visto esa literatura utópica y distópica. Bueno pues todo eso lo aplicamos a un estudio de nuestros propios barrios de los barrios donde están asentados nuestros centros escolares los centros escolares que los pongan en marcha que parten de un diagnóstico de cómo están nuestros barrios y hacen pues un estudio salen a la calle y ven pues cómo funcionan sus barrios y a partir de ahí pues de alguna manera proyectan futuros utópicos y distópicos del barrio lo que les conlleva pues una capacitación pues de alguna manera para ser agentes activos de los cambios en positivo en su entorno. En tercero estamos terminando ahora mismo y lo que os voy a presentar son pantallazos de parte de la maqueta que no está concluida por eso faltan ilustraciones pero para que os hagáis una idea de una unidad que tiene como eje conductor el amor. Partimos de que situamos al alumnado en un futuro distópico un día entran en su clase y se encuentran que en lugar de tener una clase normal tienen una clase de odio y que todo a su alrededor se ha articulado alrededor del odio en lugar de alrededor del amor. Pero llega un momento en el que tienen la oportunidad de viajar en el tiempo y viajan el tiempo al presente y viajan a su propio instituto en el presente y el desafío que les lanzamos es bueno, ¿cómo cambiarías tú el presente para que ese futuro distópico esa clase de odio que has visto durante un ratito pues no se llegue a dar nunca y a partir de ahí lo que les ayudamos es a capacitarse en cómo articular sociedades en cómo articular un instituto alrededor del amor. Y para hacer esto lo que van realizando es un estudio sobre distintos atributos del amor sobre la pasión sobre los límites sobre la libertad sobre elementos que componen por relaciones basadas en el amor y que al final se tienen que expresar en proyectos concretos de transformación de su centro nuevamente pues un proyecto de servicios y que transformen en pequeñas cosas obviamente pues su centro con esta mirada de lo que han ido aprendiendo alrededor del amor. Por ejemplo en biología y geología el atributo que trabajan son los límites como un atributo que tiene que ver mucho con el amor y lo que trabajan a nivel curricular es todo lo que tiene que ver con el sistema inmune pero lo metemos dentro de un contexto no solamente biológico sino también social y ambiental porque no trabajamos solo que también ¿no? pues cómo son los linfocitos y demás sino que también cómo funcionan los distintos sistemas sanitarios una perspectiva importante de salud comunitaria o qué tiene que ver el medio ambiente en la salud de las personas de manera que tenemos una mirada sobre la salud pues más integral de lo que podrían ser pues unas miradas pues clásicas solamente desde lo que tiene que ver con el funcionamiento del sistema inmune que por supuesto ya digo que también es importante. En geografía e historia lo que trabajamos son pues ese funcionamiento de la economía global y en concreto desde lo que tiene que ver pues con las implicaciones para mundos tremendamente desiguales atravesados por la desigualdad por la discriminación pero a la vez en el cual pues los recursos naturales están sufriendo procesos de agotamiento fuertes ¿no? Así que a partir de ahí pues problematizamos el concepto de desarrollo y trabajamos pues cómo podríamos articularnos alrededor de la generosidad que es el atributo del amor que trabajamos en esta unidad. En matemáticas el atributo que articulamos es el de la igualdad y qué mejor que trabajar de la igualdad a través de las ecuaciones que no son más que igualdades algebraicas y por ejemplo hacemos bastantes propuestas de aprendizaje cooperativo pues a lo largo de la unidad con ejercicios concretos ¿no? y con propuestas concretas para poderlo trabajar. En lo que tiene que ver con valores pues claro es que en este caso va a huevo porque el atributo es la empatía y la empatía pues es uno de los elementos que se trabajan en valores en tercero de la ESO pero vamos un poco más allá de la empatía y también la desplegamos hacia cosas más sencillas como la simpatía y cosas más complejas como la compasión y bueno pues articulamos una unidad alrededor de esto. Y el último ejemplo que quiero poneros sería el de física y química en este caso en el de química en el que trabajamos el atributo del amor de la armonía a través de la reacción química y lo hacemos utilizando pues no solamente los problemas habituales ¿no? sino también en muchos casos experiencias vivenciales y experimentales no hacemos solo experimentos de laboratorio que también sino que por ejemplo la teoría de colisiones pues vemos cómo funciona en sus carnes y ponemos en sus cuerpos pues a formar moléculas a través de ese tipo de teoría de colisiones ah bueno decía que era la última un último ejemplo de esta unidad sería el de educación física en el que trabajamos el baloncesto y a partir de él la cooperación ¿no? y que por ejemplo un enfoque ecosocial que le damos es que cuando ponemos fotografías en las que ejemplificamos en este caso el tipo de bote el bote bajo o el bote alto pues utilizamos personas diversas para ejemplificarlo en pie de igualdad de manera que veis como pues dos jugadores de la NBA nos demuestran cómo se bota el bote bajo y una persona con síndrome de Down pues nos demuestra cómo se bota en de bote alto ¿no? dando pues esa mirada de diversidad integrada en lo que es nuestro funcionamiento y en cuarto tenemos dos unidades una que tiene que ver con entender el mundo actual una unidad larga de dos meses para el tercer trimestre y que tiene como eje central ecosocial las desigualdades en nuestro mundo y bueno pues cómo poder superarlas y como eje metodológico el juego como recurso pedagógico que se va articulando a lo largo de toda la unidad así que como el juego es el eje metodológico empezamos jugando y tenemos un detonante en el que les proponemos tres juegos uno de ellos acaba siendo una especie de escape room con distintas pruebas y demás que bueno pues nos sirven para acercarnos a por qué nuestro mundo es desigual y en qué circunstancias y por qué razones es desigual en biología y geología por ejemplo lo que trabajamos son los ecosistemas y el método que los integra desde la perspectiva lúdica es como un gran juego que van haciendo a lo largo de toda la unidad en el que van a ir construyendo un ecosistema siendo distintos seres vivos e interrelacionando entre ellos es un juego relativamente complejo que les permite de alguna manera a la vez trabajar los contenidos de la unidad en economía en economía pues intentamos tener una visión compleja de lo que es la globalización y de sus implicaciones tanto sociales como ambientales en muchos casos por ejemplo contrastando informaciones de argumentos defensores o argumentos detractores de la globalización y que el propio alumnado sea quien se lleve sus propias conclusiones esto es como un elemento muy repetido dentro de las unidades en lo que es plástica pues trabajamos el diseño y por ejemplo lo aplicamos al diseño contra publicitario y bueno pues desde ahí articulamos distintas cosas en física y química que también se trabaja la energía como en segundo pues al final tenemos un proyecto de aplicación a la arquitectura bioclimática que tenga como finalidad pues resolver situaciones de desigualdades y metemos ahí los distintos elementos que se han ido aprendiendo pues en el trabajo de las energías o en lengua les metemos en un videojuego en el que tienen que ir pasando pantallas tienen que ir pasando niveles y convirtiéndose pues bueno de alguna manera en críticos en autoras literarias desde niveles más sencillos hasta niveles más complejos y repasan pues gran parte de lo que es el trabajo que han ido teniendo a lo largo de todo el curso en lengua y literatura o en matemáticas lo que trabajamos es pues a partir del problema de las casas de apuestas sobre todo en las barriadas más empobrecidas pues de nuestras ciudades bueno pues cómo trabajamos a partir de ahí la probabilidad y el trabajo de esa probabilidad cómo nos permite hacer una incidencia dentro de nuestros barrios y todo esto acaba desembocando en un proyecto final en el que crean un juego de mesa o adaptan un juego de mesa existente pues poniendo en marcha y poniendo un juego por las distintas cosas que han ido aprendiendo en cada uno de las asignaturas y además pues poniendo un juego pues personajes dentro de ese juego que tienen que ver con la desigualdad y por último ya muchísimo más breve la última unidad que tenemos es también para cuarto de la ESO está articulada alrededor de la modernidad es decir esa etapa histórica que empieza después de la edad media y que bueno pues de alguna manera explica en gran parte lo que somos actualmente como sociedades y lo que somos pues de alguna manera como entes que se articulan en torno a una serie de valores así que trabajamos de manera crítica esas dicotomías típicas de la modernidad hombre mujer cultura naturaleza público privado ¿no? y de alguna manera intentamos superarlas y además trabajamos lo que es el método científico tanto en sus posibilidades y potencialidades como también en sus limitaciones ¿no? y bueno pues de alguna manera esto es lo que articula el detonante es lo que articula el proyecto final y es lo que de alguna manera van desarrollando cada una de las asignaturas bueno esto es una mirada rápida relativamente breve sobre lo que serían los materiales por no abrumar mucho en cualquier caso ahí tenéis una información detallada de cada uno de ellos explicando pues qué asignaturas qué tiempo qué momento qué contenidos principales en cada una de las asignaturas bueno pues para que le vayáis diendo un vistazo si queréis y con esto terminaría esta parte y entraríamos pues en una última pues de plantear pues cuáles han sido los problemas los retos que nos hemos ido encontrando a lo largo de la puesta en práctica concreta de este material bueno pues luego ya os damos paso para que preguntéis todo lo que queréis que estamos aquí hablando un montón pero bueno por comentaros así también un poco que nos parecía importante a la hora de poner en marcha los materiales pues qué cosas nos hemos encontrado las personas que ya los hemos iniciado cuáles han sido dificultades y cómo hemos tratado de resolverlas porque nos parecía pues interesante poner también así de manifiesto las cosas que han sido difíciles pues si os animáis o si ya los estáis poniendo en marcha pues compartir ahí esa parte por un lado comenzar diciendo que una de las primeras cosas que nos pasó es que necesitamos debatir qué entendemos por una educación crítica porque en nuestro cole habíamos definido el perfil de alumnado con el que queríamos trabajar y habíamos dicho que queríamos que nuestro alumnado pues fuera reflexivo crítico experimentador curioso con iniciativa creativo con compañerismo solidario empático autónomo participativo bueno un montón de cosas con coherencia entre lo que piensan y lo que hacen con conciencia sobre lo que pasa en el entorno también con competencia académica pero claro a la hora de poner en marcha qué íbamos a trabajar y cómo íbamos a trabajarlo pues nos planteamos la necesidad de pensar qué entendíamos por una educación crítica a qué nos referimos cuando hablamos de una educación crítica y bueno yo creo que es interesante poner de manifiesto que no es lo mismo una educación manipuladora que una educación crítica porque en general se presupone que la educación es neutra cuando no aborda algunos temas como por ejemplo el papel del sistema capitalista en el cambio climático y un poco lo que valorábamos y de lo que yo estoy convencida es que en realidad ninguna educación es neutra no lo es la que muestra una mirada a favor del sistema ni la que se posiciona en contra ni la que habla de un montón de grises que hay por en medio que no hay en realidad una neutralidad porque no posicionarse también es una manera de mirar el mundo y de actuar en el mundo y pensamos que la única manera de huir de esa educación manipuladora es mostrar muchas miradas de la realidad muchos puntos de vista y construir un relato plural que muestre que la realidad es diversa y es compleja de manera que pensamos que construir un pensamiento crítico supone también permitir que el alumnado se haga preguntas sobre lo que aprenden y eso incluye también pues cuestionar los contenidos que trabajamos y las metodologías que utilizamos son coherentes con los contenidos cómo les evaluamos y hacer preguntas pues es una manera muy interesante de desarrollar este pensamiento crítico ese tipo de preguntas que no se responden con un sí o con un no y que no son nunca ni correctas ni incorrectas sino que son un camino para pensar y crear ese pensamiento crítico y lo que sí que creemos que es muy relevante es saber qué preguntas hacer y pensamos que estos materiales ayudan mucho a pensar qué preguntas son interesantes para generar ese pensamiento crítico de ahí que pensemos pues que estos materiales pues nos ayudan en ese esfuerzo de comprensión de la realidad y también esa posibilidad de imaginarlo distinto entonces en primer término eso son unos materiales que a lo mejor pues algunas personas no pueden no les puede dar ahí como un poco de cosa pero la conclusión un poco a la que llegamos es que ningún material es neutro y que lo que tenemos que hacer es elegir bien qué preguntamos y qué trabajamos para crear así un pensamiento crítico y que cada alumno y cada alumna pues a partir de una mirada plural de la realidad pues pueda crear su propio pensamiento y esta dificultad pues la hemos resuelto debatiendo aunque todavía no todos y todas obviamente tenemos el mismo punto de vista pero sí en relación a la utilización de los materiales otra dificultad que hemos tenido para ponerlos en marcha es el tiempo que requiere preparar estas unidades porque una vez que tomamos la decisión de que los queremos hacer pues hay que ver cómo hacerlos estos materiales tienen una primera parte del detonante y una última parte del proyecto final en la que todo el profesorado tiene que ponerse de acuerdo en cuándo empezar y en cuándo terminar porque esos dos momentos son conjuntos no es que cada profe tenga que emplear más tiempo del necesario del que tendría digamos de sus horas de clase en ponerlos en marcha que esto es una potencialidad porque cada cual va a sus horas de clase igual lo que sí que ocurre es que hay que acordar estos tiempos y luego en medio todo el medio de la unidad pues cada profe va trabajando en su materia pero en esos dos momentos se rompe la caja horaria y te toca la parte del detonante que te toque en tu hora de clase pero no corresponde en mi caso la hora de biología a la clase de biología sino que pues puede ser que me toque hacer el teatro o escuchar los relatos que han escrito o hacer el paseo sonoro entonces requiere coordinación requiere tiempos para que todo el profesorado de las materias pues pueda acordar estos momentos y cómo desarrollar sobre todo el detonante y el proyecto final como resolvimos esta dificultad fue priorizando este trabajo frente a otros desde que empezamos a poner en marcha estas unidades pues hemos dejado de hacer otras cosas que a veces cuesta un montón decir a cosas que no pero pensamos que todo no cabía entonces desde el equipo directivo hemos dotado de tiempos de preparación de los materiales en estos equipos interdisciplinares y también pues en su posterior evaluación que nos ha servido pues para establecer mecanismos de mejora para los cursos siguientes he de decir que evidentemente trabajar de manera interdisciplinar pues lleva lleva tiempo y lleva trabajo pero si hay intención de trabajar de manera interdisciplinar estos materiales facilitan un montón porque ya te dan como las herramientas o sea que supone desde luego un tiempo extra más allá de trabajar de la manera que lo hacemos habitualmente pero si hay intención de trabajar con ese enfoque interdisciplinar pues los materiales son una oportunidad también en ese sentido tercera dificultad las profes y los profes que son reacios a ponerlos en marcha algunos porque no les cuesta moverse de donde suelen estar otros porque no tienen ganas y bueno un poco lo que hemos tratado de hacer en nuestro centro es tratar de generar ilusión y que sea el contagio de esa ilusión pues lo que haga que a los profes que en principio no tenían tantas ganas de ponerlos en marcha puedan ponerlos en marcha en los materiales lo ideal es que todo el profesorado de todas las materias como ha ido contando Luis pues lo haga pero puede ocurrir que pues la de biología diga que no que no lo va a hacer y el resto puede seguir trabajándolo o sea que no es imprescindible aunque sí que es deseable que todos lo trabajen lo que hemos hecho es o sea lo que hemos observado es que el trabajar de manera diferente ha supuesto en una parte importante del profesorado también mucha ilusión porque de repente nos hemos visto dinamizando juegos haciendo teatros los propios profes ¿no? disfrazándonos digamos como que los propios materiales también han generado vínculos muy chulos entre los profes y las profes que digamos que otros materiales no facilitan tanto ¿no? y que en principio pues es digamos como un extra ¿no? que no pensábamos que iba a ocurrir aún así bueno pues ha habido a profes que les ha costado entrar entonces eso ¿no? la solución que hemos optado es no forzar claro no obligar a que se haga porque el material lo permite pero sí intentar eso contagiar esa ilusión de hacer las cosas de una manera diferente en esto la evaluación del alumnado que ha sido muy positiva todos los cursos pues ha ayudado mucho ya no es que lo digamos otros profes que las alumnas y alumnos manifiestan que aprenden mucho con estos materiales ¿no? Cuarta dificultad las profes que dicen y los profes que dicen tengo que dar mi materia no me da tiempo a dar esto ¿no? en este sentido importante destacar que estos materiales no son digamos como un extra los contenidos que damos sino que en teoría deberíamos dar no vamos a entrar a si hay que acabar los temarios o no se aprenden más o menos o cómo conseguir aprendizajes significativos aunque sería un debate muy interesante sino solamente poner de manifiesto que los materiales no es un contenido extra para trabajar el día de la biodiversidad o el 8M sino que son los propios contenidos que tenemos que dar oficialmente en estos cursos pero desde este enfoque diferente así que ante esas reticencias de no puedo dar esto porque tengo que dar mi materia pues esto es dar tu materia pero con otro enfoque sí que ocurre que en algunos momentos hay que cambiar el momento del curso en el que hay que darlo porque para coincidir todo el profesorado dando lo mismo pues a lo mejor da probabilidad en el tercer trimestre y ahora toca en el segundo pero digamos que la probabilidad acabaría dada a final de curso Quinta dificultad si bien es cierto que como decía Luis que en el tema de atención a la diversidad se ha cuidado esta parte y los equipos de orientación también han participado en la elaboración de los materiales y que hay cierta flexibilidad en materiales que están con distintos niveles de dificultad pues sí que es verdad que ese enfoque de atención a la diversidad como creo que sucede casi siempre pues se podría seguir trabajando y mejorando aunque en nuestro cole hay alumnado TEA que está trabajando también con estos materiales y bueno y distintas diversidades en las que bueno pues hemos visto que también que también funciona aunque haya cosas que se puedan mejorar en este sentido y el último punto que os quería comentar es que estos materiales nos ha parecido que requieren un modelo de evaluación algo distinto al tradicional ¿no? si estamos diciendo que tenemos que ser coherentes con las metodologías que utilizamos los contenidos que trabajamos pues la evaluación también tiene que ser coherente ¿no? igual que no no podemos hablarles de la importancia de la participación ¿no? y hacer clases magistrales en que puedan participar porque enseguida como son muy listas y muy listas pues entienden la disonancia entre eso pues una de las dificultades que hemos visto es que como evaluábamos pues no nos servía muy bien para evaluar los aprendizajes en estos materiales eso que en principio era una dificultad pues la verdad que lo hemos convertido en una oportunidad porque teníamos que dar una vuelta a nuestro modelo de evaluación y es un proceso que llevamos haciendo los últimos cursos y la verdad que estos materiales pues nos han servido también como una oportunidad para decir si estamos analizando que estos materiales nos permiten tener que el alumnado tenga aprendizajes más significativos pues a lo mejor también nos están facilitando el repensar nuestra forma de evaluar y ya por último para terminar decir que lo que comentaba antes que el alumnado valora muy positivamente en nuestro cole esta manera de trabajar que las evaluaciones que les pasamos pues dicen cosas como que les han ayudado a pensar que trabajar de esta manera les ayuda a aprender más algunos dicen que no se pueden escapar de ninguna manera al trabajo que con estos materiales tienen que trabajar sí o sí por las metodologías que impulsan también y eso es aunque lo planteen desde la queja no es una cosa muy bonita que no se puedas escapar de aprender dicen así continuamente que quieren repetir y termino comentando una cosa que comentaba una alumna de segundo de bachillerato este año que terminaba allá que hacía una reflexión y decía que no se acostumbra a un sistema educativo que no le enseña a desenvolverse en el mundo ni a cambiarlo que no le enseña ni le da la oportunidad de actuar y creo que estos materiales pues nos ayudan a dar respuestas a alumnas como ellas y a convertir el sistema educativo en algo que sí que les ayude a desenvolverse de manera satisfactoria en el mundo a cambiarlo y a que ese futuro pues esté lleno de otras palabras distintas a esas con las que comenzábamos la sesión de hoy Bueno pues entraríamos en el cuarto y último bloque de este pequeño seminario y que sería pues bueno pues responder a las cuestiones que tengáis a las abordaciones que queráis realizar y que de alguna manera pues estaría abierto así que quien quiera o pide la palabra directamente abre el micro e interviene Hola buenas tardes Hola Quería haceros dos preguntas María sobre todo has comentado o te he entendido que habéis creado grupos interdisciplinares y les habéis dotado de tiempo para preparar yo creo que esa es la clave ¿de dónde habéis sacado esos tiempos? ¿cómo lo habéis conseguido? Pues en nuestros coles tenemos un día a la semana en nuestro caso son los martes por la tarde que tenemos dos horas de trabajo que otros años pues hacíamos comisiones de participación de familia repensar bueno las miles de cosas ¿no? que cómo cómo hacer una transformación del patio pues este año en esas reuniones de martes por la tarde ha habido en todos los trimestres tiempos para preparar esto son días en los que estamos todo el profesorado de los distintos departamentos y ese ha sido uno de los momentos en el que podíamos coincidir y luego dentro de los propios departamentos que nos reunimos una hora a la semana tenemos una reunión semanal ahí ya no coinciden en horario todo el profesorado pero también como priorizamos que dentro del propio departamento se hable sobre los materiales se miren se ayude a los compañeros y las compañeras que lo van a poner en marcha si tienen alguna dificultad pero sobre todo ha sido en esos tiempos de reunión conjunta de todo el profesorado que hemos quitado otras cosas y priorizado trabajar estas siempre necesitan más tiempo pero bueno que hemos puesto ahí otros centros perdona David que ibas a preguntar otra cosa pero por completar la respuesta a esto han utilizado algunos otros formatos distintos por ejemplo pues que hay una persona que de alguna manera pues structure claramente lo que va a ser el detonante y a lo mejor sea ella la que lo lleve pues en ese caso pues coge y si el detonante va a durar tres horas tres clases pues bueno pues esas tres horas están con esa persona hacer el detonante y el resto del profesorado bueno pues ese día tienen como les va cubriendo en sus clases o buscan un formato de ese tipo o el formato también de que desde la coordinación pedagógica la jefatura de estudios o el equivalente en cada uno de los centros bueno pues de alguna manera paute pues mira vas a entrar en tu clase en el proyecto final y vas a hacer esto y luego vas a hacer esta otra historia sería ya digo en esos momentos de detonante de proyecto final porque en el otro momento realmente no hace falta que se coordine el profesorado porque la idea es que el material te lo coordinase y en cualquier caso los materiales te explican cómo tienes que hacer el detonante si quieres seguirlo con esa línea luego pues cambiar lo que quieras y cómo hacer el proyecto final pues para que sea lo más guiado posible lo más fácil posible más que por llevarlo a cabo sí me parece importante para resolver esas reticencias que comentabais de ese diálogo de esos grupos de trabajo que puedan que puedan permitir que vayamos todos un poco en la misma línea no tanto una persona que tenga que arrastrar a todos y que esa persona acabe quemada y ya quiera dejarlo y al año siguiente hay que buscar otra que es un poco a veces lo que acaba pasando en los centros o la experiencia que yo tengo vaya y la otra era un poco habéis hablado de las reticencias eso pues que puede darse dentro del alumnado y que les permitáis que se expresen y que muestren también esas contradicciones que puedan detectar en los materiales también se ha hablado de con los compañeros con profesorado que no lo vea tan claro y yo cada vez me encuentro más resistencia de cara a lo que es el exterior de mi centro a las familias al contexto social de mi centro me parece que siempre hacemos materiales gente que estamos convencida o que conocemos que la legislación nos obliga aunque no estemos convencidas sabemos que tenemos que trabajarlo y siempre tentamos a adaptarlo a los chavales pero me encuentro muchas veces con que me falta argumentario de peso no sé un dossier con las legislaciones con información realmente detallada que realmente podamos utilizar como argumentario también para no tener que estar siempre justificando determinadas cosas que parece que han salido de dos personas o tres personas del colegio que parece que creen más en determinadas cuestiones que deberíamos de intentar dejar claro a todos que son de todos me parece que nos falta a veces esa información más detallada esa defensa argumentada de lo que motiva en este tipo de actuaciones que yo personalmente tengo que escarbar y buscar y que si empezáramos a diseñarlo me parece que sería muy útil no sé si tenéis algo al respecto algún material algo que podamos también completar no solo de cara a los niños sino de cara sobre todo a las familias y a su entorno pues en concreto lo que estás pidiendo no o sea que no hemos puesto de alguna manera un argumentario para familias pero sí que voy a plantear tres cosas que tienen que ver con lo que con lo que planteabas la primera lo decía María pero lo subrayo los materiales no dicen las conclusiones a las que tienes que llegar ni te dicen lo que es bueno o que es malo y hemos intentado de forma muy consciente evitar eso lo que plantean son distintos enfoques distintas preguntas y en esa construcción colectiva del conocimiento pues al final cada cual pues llegará a sus conclusiones y serán las que cada cual quiera y esto a nosotros nos parece fundamental porque es la diferencia entre una educación liberadora y una educación manipuladora y una educación pues que plantea preguntas importantes para la vida o que no las plantea y esto esto hay que transmitirlo a las familias y es bueno un elemento importante el segundo es que cuando nos metimos en esto de los materiales y por contar un poco la estrategia que teníamos detrás y el pensamiento pues lo de los materiales nos parecía que era un elemento muy sinérgico para el conjunto de la comunidad educativa porque obviamente con los materiales aprende el alumnado y bueno pues es una cosa con la que te permite interaccionar con el alumnado pero es que el profesorado también aprendemos con los materiales porque cuando los miramos pues de pronto pues cosas que antes no me había planteado o que no conocía pues las he ido aprendiendo pero es que las familias también de alguna manera cuando llega su hija y tiene una duda de matemáticas y le pregunta con el libro y no sé qué pues el padre o la madre miran y a partir de ahí bueno pues también interaccionan con esos materiales nos parecía que los materiales podían ser una herramienta pues para trabajar de manera más o menos sinérgica pues estas miradas ecosociales y problematizando lo que haya que problematizar porque y el tercer elemento sería que esto ya trasciende claramente a los materiales creo que tenemos que poner en marcha elementos que hagan que los muros de las escuelas pues se caigan y esto sea mucho más permeable y que las escuelas salgan al barrio y el barrio entre las escuelas y mecanismos como los grupos interactivos o los proyectos de aprendizaje y servicio o distintas cosas que están ahora mismo sobre la mesa y que están funcionando bien pues nos permiten pues dialogar contaminarnos con las familias porque qué duda cabe que creo que las familias tienen que aprender cosas pues de las que se están haciendo en el cole y de las que trabajamos con esa mirada ecosocial pero también tenemos que aprender muchas cosas de lo que nos puedan aportar las familias pues que van a ser valiosas para el proceso de aprendizaje de las chicas y de los chicos e incluso nuestro como profesionales pero bueno esto ya trascendería los materiales pero bueno por sacarte reflexiones al hilo de lo que tú planteabas y yo tomo nota de ese argumentario legal que podría estar bien para acompañarlo porque efectivamente en ningún caso nos hemos intentado salir de la ley sino que nos hemos metido pues dentro de los márgenes desde hace muchas reformas educativas una de las pocas cosas que no han cambiado es que pues la ley educativa tiene que ser interpretada en cada centro en cada etapa educativa en cada departamento y en cada aula bueno pues lo hemos interpretado desde una perspectiva ecosocial ¿no? trabajando a la vez por la energía cinética o las distintas cosas muchas gracias yo solo para añadir una cosa en relación a esto que comentas que entiendo como esas dificultades creo que en nuestros centros como que tenemos la ventaja de que decimos abiertamente ¿no? y está escrito en nuestros proyectos educativos tanto el de Fuen como los de centro como esta mirada y eso como que nos da en todas las reuniones por ejemplo de puertas abiertas o las de inicio de curso para dar la bienvenida a las familias les hablamos de que hacemos una educación ecosocial que significa educación ecosocial y que tratamos de poner esto en el centro de hecho lo podríamos poner mucho más en el centro que nos faltan todavía como procesos internos ¿no? de impulsar esta parte pero digamos que creo que claro para eso tiene que haber consenso ¿no? en el centro en que esto sea así pero el tener como detrás un te cuento abiertamente lo que hacemos ¿por qué lo hacemos? y es que creo ¿no? y creemos que esta es la manera que tenemos para prepararles para su futuro desde esa sinceridad y desde esa manera de pensar que tratamos de poner en práctica a través de esas preguntas pues la verdad que en concreto las familias por muchas cosas han puesto pegas ¿no? o hemos debatido sobre muchas cosas pero en concreto sobre esto no y quizás ¿no? por dar un elemento pueda tener que ver también con esa parte ¿no? de que aquí tenemos como un respaldo de si vienes aquí pues ya te contamos lo que somos ¿no? pero claro para eso hay que tener un poco un consenso ¿no? como centro muchas gracias hola buenas tardes y yo también tengo dos dudas una es que cuando comentas que no se obliga a los otros profesores a participar en esto ¿no? y que lo que hacéis es generar y contagiar ilusión claro yo creo que esto es como para mí lo más la dificultad más grande para mí es esta y quería preguntar ¿cómo lo habéis hecho? esto de generar contagiar la ilusión porque no sé si habéis organizado alguna cosa para cohesionar el claustro no sé alguna cosa ¿no? porque me parece que yo tengo la sensación al menos que todo el mundo va a su bola que hay pocos espacios para para poner en común la visión sobre la educación que tenemos y esto ¿cómo lo habéis hecho? si tenéis algún truquillo o algo así y después si si habéis incluido algo de educación sexual en los materiales porque es un tema también que que me interesa particularmente y que creo que es necesario y cuando has hablado de este material Luis del amor pues me ha parecido como muy muy adecuado ¿no? aquí tratar un poco de educación sexual no sé esto bueno pues yo diría que en lo de generar ilusión estamos en proceso siempre se está se está en proceso lo que quiero o sea lo que quería decir con eso es que que no hemos tratado de imponerlo porque nos parece que eso no no funciona ¿no? y que nos parecía como mejor la otra la otra parte el curso pasado y este especialmente creo que al darnos un poco la vuelta que nos pasó a todas con el tema de de la pandemia ¿no? que también desde nuestro punto de vista pues tiene que ver con todo este deterioro ambiental ¿no? y esa pérdida de biodiversidad pues sí que hemos hecho algunas dinámicas con el con el claustro de generación de grupo y de poder expresar un poco como estamos es verdad que hay gente que tampoco se siente especialmente cómoda en estas dinámicas ¿no? pero como que hemos tratado de hacerlas y creo que solo el hecho como de de no forzar hacerlos ha hecho que algunos vínculos que tenían unas personas y otras ¿no? pues se hayan hayan hecho que finalmente pues algunos se hayan animado al menos hacer hacer algunas de las de las cosas y creo que una de las cosas que comentaba un poco antes pero que no no la pensábamos así pero que ha servido para generar esa ilusión es que de repente te ves como profe haciendo algo distinto y que funciona ¿no? y que es reconocido por el alumnado también es reconocido por parte de las familias y es reconocido por el equipo directivo y el resto de compañeras y compañeros ¿no? o sea como que de repente te sales de ahí haces algo que funciona y que ves que tu alumnado está mucho más motivado que en cualquier otra entonces esa motivación a veces ha venido ¿no? por el propio alumnado ha habido alumnos grupos que le han dicho a los profes oye ¿por qué en tu asignatura no lo estamos haciendo? ¿no? que como esa parte también ha sido importante y luego es que hay cosas de estos detonantes que han sido muy divertidas pues yo soy bastante bastante tímida pero dije pues si hay que impulsar esto hay que impulsarlo pues me toca hacer un teatro sobre los pares de opuestos en la modernidad pues por ejemplo ese momento de que los alumnos y alumnas no nos vieran hacer un teatro hay muertos de vergüenza pues sirvió no solo para que ellos cambiaran sino que en el momento de prepararlo nos partimos de risa nunca tenemos esos espacios ¿no? o a lo mejor con la gente con la que te llevas mejor pero como que eso permitió y desde un poco el equipo que más impulsábamos pues tratamos de hacer como esas parejas que sirvieran para pasarlo un poco bien y sobre todo intentar ¿no? bueno la verdad que hemos agradecido como mil veces desde el equipo directivo el impulsar las cosas el el dedicarles tiempos ¿no? y desde ahí pero nos queda mucho por recorrer mucho mucho yo pues enrayar un par de cosas de las que decía María y plantear alguna cosita también una creo que el alumnado claramente es el vector de comunicación más potente dentro de los centros más que lo que ocurre dentro de los claustros ¿no? si el alumnado que yo me encuentro delante de la clase pues le veo con una sonrisa de oreja a oreja por lo que ha visto en la clase anterior ¿no? y de alguna manera me hace una devolución pues positiva de lo que ha estado haciendo pues una compañera pues a mí me da envidia y digo yo también o sea yo también quiero que la gente aprenda que esté satisfecha y que esté ilusionada con este tipo de cosas entonces yo esta parte de que el alumnado sea un elemento transmisor de esto me parece fundamental ¿no? y creo que además suele funcionar mejor que el tú a tú en el claustro sin despreciar esa parte del tú a tú en el claustro porque a lo mejor el momento tampoco es tanto el claustro como el aula y decir oye mira que tienes esta hora libre ¿por qué no te metes en mi clase y miras qué tal está funcionando esto y te lo piensas para el curso que viene esto por ejemplo yo trabajo mucho tiempo con el tema de grupos interactivos y demás funciona muy bien para que compas se animen a meter familias dentro del aula que es una cosa como que da mucho miedo muchas veces ven, entra, mira mira cómo funciona y luego tú toma tus propias conclusiones al respecto bueno pues entra mira qué tal están funcionando con esta historia y luego toma tus propias conclusiones bueno este material de las dos características más allá del curricular que tiene la ecosocial y la interdisciplinar claramente lo más difícil es lo interdisciplinar no es lo ecosocial porque lo interdisciplinar te permite o sea te requiere esa coordinación con otro profesorado bueno pues y es de hecho de lo que estamos hablando de esas dificultades bueno hay gente que hasta se lanza así el otro día estábamos hablando con una profesora de un instituto público de valores y de hecho yo voy a empezar y voy a empezar en solitario porque en principio no ha habido otra gente que se anime dentro de mi centro a hacerlo pero creo que empiezo y que va a haber gente que se anime y que al año siguiente pues y además ya teniendo los materiales que te quedan de un año para otro y demás bueno pues pues seamos pues en vez de valores pues a lo mejor valor en lengua y educación física y que a lo mejor después se nos sumen un par de ellas y ya tenemos un proyecto con un poquito de entidad cinco asignaturas pues tiene un cuerpo que no es el de una bueno incluso hay esa opción que es obviamente pues durilla ¿no? empezar así en solitario pero que que tiene también esa parte de confiar en el contagio del proceso lo de sexualidad lo comentas tú de tercero mejor porque es en tercero perdón perdón se me había olvidado sí en principio no hemos trabajado específicamente en ninguna unidad el tema de de sexualidad y será algo que o sea el proyecto nosotros no lo hemos concluido todos los años vamos haciendo materiales nuevos para el año que viene haremos uno de segundo y otro de tercero para completar dos por lo menos por curso y tal y entonces algún año pues caerá pero no de los que hemos hecho ninguno aborda ese tema específicamente gracias hola no sé si puedo intervenir vale gracias nada yo quería daros las gracias por la presentación me ha parecido súper interesante ya me habían rondado los materiales por diferentes sitios y la verdad es que tener la oportunidad de oírlo de primera mano pues pues es muy de agradecer y quería comentaros una cuestión práctica de cómo podemos ver el material en el centro físicamente si hay alguna posibilidad de es que he entrado un pizquito tarde y no sé si lo habéis comentado eso por un lado y luego aportar si puede ser de ayuda un poco algo que estamos haciendo en mi centro que es un es un instituto público que está en la zona de Méndez Álvaro este curso se estaba se ha abordado desde la Comisión de Coordinación Pedagógica el trabajar un poco esta interdisciplinaridad de una manera más más metódica por decirlo de algún modo y hemos hecho un ejercicio sobre unos paneles nada en papel continuo organizado por niveles y por materias hemos ido poniendo en post-it cada una de nuestras unidades didácticas de todas las materias entonces se ha quedado en un espacio común para poder tenerlo visible con el objetivo de que veamos un poco que hacen otros compañeros en sus materias y también un poco encontrar esos encajes de lo que vemos que es muy parecido que es lo mismo y es una cosa muy visual y muy sencilla la verdad en la que hemos simplemente hemos ido pasando por departamentos en nuestras reuniones de departamento a dejar esos post-it y está ahí y yo creo que nos va a ayudar mucho a tener como una foto grande de donde tenemos esos encajes bueno como me ha parecido que era alguna buena idea que ha tenido el equipo directivo pues os lo quería compartir porque creo que puede ayudar pues muchas gracias por eso último que comentas Susana se parece mucho a como como hacemos el diseño de las unidades y a partir de ahí encajamos y además esto me sirve también para contar otra cosa aquellos centros que están trabajando pues realmente por aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje y servicios este no es un material para ellos o sea este material sería un paso atrás quienes están realmente haciéndolo en condiciones que sigan ahí porque creo que es mucho más potente si hay esa programación conjunta por el profesorado con los temas elegidos por el alumnado tiene más significatividad tiene más potencia este material está hecho para aquellos centros que querrían o aquellos profes que querrían pero que no se encuentran con el tiempo con la motivación con las habilidades pues de llevarlo a cabo y que de alguna manera lo que intenta es facilitar la vida entonces que en tu centro ponéis en marcha y lanzáis pues olvidaros de esto sinceramente olvidaros de esto que necesitáis una muletilla para empezar pues esto os puede servir por ejemplo ahora mismo hay un centro en Vallecas que los está utilizando porque venía toda la primaria trabajando por proyectos y llegaba a la secundaria y se encontraban ante un vacío que no sabían cómo abordar y decían bueno pues mira es que esto nos ha salvado la papeleta porque nos permite tener pues ese abordaje interdisciplinar con más facilidad sin tener las dificultades que teníamos y sobre el tema de lo de materiales hemos colgado ahí en el chat un enlace directo para poder ver los pdf si ahora los volvemos a colgar si hiciese falta mandar algún ejemplar en papel pues lo podemos mandar o sea que no habría problema nos lo pedís si os lo mandamos sin ningún problema y nada creo que ibas a decir algo no, no iba a dar las gracias que tenía los enlaces si lo había visto ahí pues es que no he querido no he entrado a trastear vale, gracias sí, hola buenas tardes mi pregunta es para María venimos del mismo centro de David bueno David y yo somos compañeros y claro pues los dos vemos los mismos vamos problemas ¿no? en implantar algo así en nuestro cole falta de tiempo de coordinación David David es coordinador de un determinado ciclo y pues estoy en el equipo directivo entonces bueno todo lo que has contado María que algunas ideas sí que me han servido pero bueno encuentro igual de complicado o sea que de sacar esos tiempos ¿no? en los que poder poder organizar algo así y mi pregunta es ¿lo habéis hecho en vuestro centro en todos los cursos digamos en el mismo momento o sea en los cuatro cursos de la ESO habéis empezado pues yo que sé probando en un curso y luego habéis ampliado el proyecto o es factible digamos poner en marcha ese proyecto en un curso por ejemplo en primero de la ESO para empezar y ver cómo funciona y luego ampliarlo o es contraproducente no sé por qué no he estado he entrado un poco tarde porque bueno que tenía otra otra reunión y pues he visto los materiales pero bueno que me gustaría me gustaría que me explicaros un poquito esto pues la verdad que los pusimos en marcha de manera paulatina porque además se han ido elaborando de manera paulatina entonces pues el primer año había una unidad empezamos con esa el siguiente pero ya entonces sí que se puede y aunque ya estén todos podéis empezar por un curso ¿qué es lo que hicimos nosotras? pues empezamos bueno digamos como que el año que empezamos con los materiales pues en ese curso había profes que pensábamos que les iba a gustar poner en marcha los materiales ¿no? o sea que también es interesante empezar por aquellos cursos en los que pues puede haber profes que les pueda gustar más porque ahí sí que vemos como ese contagio ¿no? porque si alguno de esos profes da clase en segundo y lo pone el primer año en marcha en segundo pero el año siguiente también está en cuarto ya tiene la experiencia de segundo ¿no? y puede ayudar a que rueden los otros materiales porque esto también lo hemos hecho mucho no solo decir entra en mi clase si quieres verlo para ponerlo en marcha al año siguiente sino que pues a los proyectos finales hemos invitado al bueno este año no pero cuando se podía estar todos juntos en pues hemos invitado a que vean los murales ¿no? los mapas que han hecho en segundo de la ESO los teatros los juegos ¿no? o sea como que invitamos al resto a que los vean y hemos hecho también como como ese proceso de acompañamiento sí en el que hay profes que han verbalizado yo no me siento como para dinamizar esto de cuarto de la ESO este detonante bueno pues yo me meto contigo ¿no? o sea como que creo que hay el equipo directivo sí que sí que puede ¿no? como dar ese ese apoyo de estar ahí entonces yo diría pues el curso en el que penséis o el par de cursos que penséis que que pueden funcionar creo que que tengan relativo éxito el primer año es muy importante por empezar por poco con gente que pueda estar más motivada en un curso como además ya están de los cuatro cursos ¿no? pues en un curso que penséis que hay gente que puede implicarse y luego ya ir a los otros ¿no? más que ponerlos todos ahí de una y también decir que bueno que aunque nos hemos conocido hoy pero que hay mucho mucho en relación a la organización que ya tenemos hecho hemos hecho cuadros de cuánto dura el detonante cuántas horas o sea que todo ese material por ejemplo que no están los materiales en sí os lo podemos compartir también si queréis pues las secuenciaciones temporales de cada cosa que nos ha llevado tiempo hacerlo y que están para compartirlos o sea que eso también nos lo podríamos facilitar si os animáis a ponerlos en marcha yo incluso iré un poquitín más lejos de lo que decía María y es por ejemplo el año pasado terminamos materiales de primero los dos dos unidades de primero una para el primer trimestre otra para el tercero hubo varios centros que los empezaron a trabajar el primero el del primer trimestre sin comprometerse de nada el del tercero y en función de la evaluación de cómo les fue la cosa en el primero pues luego cogieron y dijeron pues venga sí quiero seguir y quiero meterme con el con el segundo pero o sea que ya no solamente que escojas qué curso estratégicamente te encaje mejor sino que yo creo que dentro del curso incluso yo empezaría por una unidad evaluaría cómo ha ido cómo ha funcionado con el alumnado cómo ha funcionado con el equipo de profes y demás y en función de eso pues me plantearía si hacemos la segunda no la hacemos y demás creo que te permite mucho esa modularidad el material muchas gracias había una pregunta en el chat el material es para el alumnado es un libro por unidad en el que vienen todas las materias digamos a lo que ha estado contando Luis antes es un solo libro por cada una de las unidades temáticas y en ese libro viene por biología no que el material es el libro digamos y luego tiene un aula virtual que a diferencia del aula virtual es solo para el profesorado entonces ahí hay desde recomendaciones metodológicas explicaciones hasta actividades extras que además está siempre en formato autoeditable que puedes hacer tuyas pues algunas presentaciones temas de atención a la diversidad y entonces ahí lo que tú quieras trabajar con el alumnado o lo compartes con una aula virtual que tengas con el alumnado o ahí sí que harías fotocopias o lo que quieras desde el principio cuando concebimos el material queríamos hacerlo autoeditable 100% pero obviamente por lo de papel no se puede hacer autoeditable no hay capacidad de eso pero por lo menos la parte del aula virtual que sí que es bastante sí que sería autoeditable y eso sí que ya digo sería de acceso al profesorado solamente y que bueno pues vas teniendo pues las llamadas a lo largo del material y en las llamadas te indican pues qué tipo de cosa te vas a encontrar en el aula virtual yo no veo nada más sí hay una más dice quisiera saber cómo se aborda el tema ambiental desde una mirada ecosocial y bueno pues el tema ambiental en general lo hemos intentado abordar muy integrado con el tema social o sea que un poco la perspectiva es no está por una parte lo ambiental y por otra parte lo social sino que las dos cosas se dan la mano se entrelazan con una mirada pues que intentamos que sea lo más holística lo más sistémica posible por eso cuando he presentado los materiales pues el de cuarto este pues centraba un poquito más en la diversidad perdón en las desigualdades o este que os comentaba de la ciudad de segundo que centraba más en la ecodependencia de las ciudades en realidad al hablar de la ecodependencia hablamos también de temas sociales y al hablar de las desigualdades pues también hablamos y metemos temas ambientales o sea que es una mirada ya digo pues intentando relacionar una cosa con la otra ponerla en diálogo y para entender pues que muchas veces nuestras problemáticas ambientales y sociales pues acaban teniendo causas parecidas y soluciones también que tienen que ser necesariamente relazadas con otras y para acceder al aula virtual que es otra pregunta que está ahí en el chat planteada bueno pues cuando accedes al libro te damos una clave y con la clave pues ya tienes acceso a todo le damos la clave al profesorado claro no al alumnado y a partir de ahí pues tienes el acceso a todo y digo le podríamos dar la clave al alumnado lo que pasa es que como tiene algunas recomendaciones específicas para el profesorado o hay algunas actividades que digamos se destripan dentro del aula virtual perdería gracia si le explicas cuál es la clave pues del escape room o cuál es la clave de esta historia que estás trabajando entonces por eso el aula virtual es para el profesorado no sé si hay algo más cerramos aquí bueno pues nada muchísimas gracias por venir espero que haya resultado interesante y que bueno pues que podamos seguir encontrándonos en proyectos pues que que nos mezclen ¿no? pues con esos cartelones de ABP en los coles o con lo que haga falta ¿no? pues que nos ayude a darle un cambio a nuestra práctica didáctica ¿no? a trabajar desde esa perspectiva ecosocial que tenga que ver con la mejora social y ambiental de las personas y que bueno pues que que sigamos avanzando en ello así que de nuevo muchas gracias muchas gracias por este racismo gracias gracias a vosotros muchas gracias